Una tendencia similar a la del año pasado se está disparando de acuerdo a las remesas que están recibiendo las familias nicaragüenses, destacándose cinco departamentos del país. Es bueno que estos departamentos están absorbiendo mayor cantidad de estos recursos que vienen de sus familiares. Vea usted los detalles de estas y otras informaciones. Los números de las remesas empiezan a dispararse este 2023 en una tendencia de crecimiento similar a la del año pasado, lo que se traduce en una mejora en la vida de miles de las familias nicaragüenses, pero especialmente de al menos cinco departamentos del país que absorben la mayor cantidad de estos dólares. Tan solo en los primeros tres meses de este 2023, el monto de remesas recibidas fue de 1.020.3 millones de dólares, según el último reporte del Banco Central de Nicaragua, en el que se detalla un crecimiento interanual del 61.3%, equivalente a 387.7 millones adicionales a lo registrado en el igual periodo del 2022. Con estos datos, se demuestra una vez más cómo los nicaragüenses en el exterior se han envuelto en un fuerte sostén del Producto Interno Bruto de Nicaragua. En los departamentos con mayor recepción de remesas fueron Managua, Matagalpa, Chinandega, Estelí y Nueva Segovia. Por debajo de estos departamentos se ubican León, Región Autónoma del Caribe Sur, Chinotega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, que en un conjunto representaron el 81.6% del total. A través de la Banca Nacional, unos 767.2 millones de dólares ingresaron a Nicaragua en concepto de remesas monetarias. Las transacciones a través de los bancos se han incrementado considerablemente, según demuestran los datos publicados por el Banco Central. Tan solo en estos tres meses fue de un 83.1% mayor a que lo canalizado en el igual periodo del año pasado. Nicaragua puede exportar a China sin aranceles a partir de este lunes productos como la carne de res, mariscos y textiles, según el Acuerdo de Cosecha Temprana firmado por ambos países en julio del 2022. El Acuerdo de Cosecha Temprana, que se considera como la antesala al establecimiento de un tratado de libre comercio, entró en vigor este primero de mayo. Y según el diario oficial La Gaceta, 66 productos nicaragüenses podrán ingresar al mercado chino libre de impuestos, mientras que 78 productos chinos lo harán al de Nicaragua en las mismas condiciones, de acuerdo con la información. Los productos que los nicaragüenses podrán exportar a China sin aranceles, según un decreto aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el diario oficial de La Gaceta el 9 de septiembre del 2022, están divididos en siete sectores que abarcan carne bovina y despojos comestibles de animales, crustáceos, hortalizas de vainas secas desvainadas, cacahuate, ron y otras bebidas obtenidas de la destilación de la caña de azúcar, prendas de vestir y cables y conductores eléctricos. Las exportaciones de carne, lácteos y ganado en pie registraron una baja en volumen del 5% durante el primer trimestre del año, en comparación con el año 2022, solo las exportaciones de carne experimentaron una disminución de 17.8 millones de dólares. En relación a la carne bovina, aun cuando ocupa el tercer lugar de los primeros 10 productos estrellas de exportación, en este primer trimestre se refleja una caída en los volúmenes por el orden del 7.3%, equivalente a 2.2 millones de kilogramos. Esa cantidad que se dejó de exportar equivale a 19.000 cabezas de ganado que no se sacrificaron durante este periodo. Por otro lado, los productos lácteos aumentaron en volumen sus ventas al exterior, pasando de 15.6 millones de kilogramos a 18.3 millones de kilogramos, que se traduce en 22.1 millones de dólares más que el año pasado. Se espera que las exportaciones del sector ganadero aumenten durante este próximo trimestre con la llegada del invierno al país, tomando en cuenta que en enero de este año, en productos lácteos, el sector exportó 6.6 millones de dólares y menos 2.6 millones en carne bovina en el mismo periodo. Estamos de regreso. ¿Alguna vez has escuchado el término del fenómeno del trabajador pobre? Bueno, conversamos con el economista que siempre nos atiende. Un saludo para Marco Aurelio, quien nos detalla los conceptos de esto y cómo podemos evitar que nos afecte. Vean. La Organización Internacional del Trabajo, o IT, ha reducido su tasa de desocupación hasta el 7,9%. La mayoría de los empleos recuperados están en condiciones de informalidad, lo que afecta a una de cada dos personas. Conversamos con el economista Marco Aurelio para entender más a fondo el fenómeno del trabajador pobre. Una primera aproximación a lo que es el trabajador pobre es derivar al trabajador pobre de lo que es una persona pobre. Una persona en condición de pobreza es una persona que tiene bajísimo, un bajísimo nivel de consumo, un bajísimo nivel de ingreso, que está en vulnerabilidad económica y social y que en definitiva la persona está en una condición de mendicidad, en una condición de precariedad y la definición por excelencia en la academia es que está en una situación de privación de derechos activos y bienes. Actualmente no se encuentran datos oficiales para conocer a ciencia cierta cuánto porcentaje de la población nicaragüense se encuentra sumergida en el fenómeno del trabajador pobre. Los últimos datos publicados datan del 2016. Las últimas cifras oficiales que yo conozco sobre pobreza datan de 2016, si no me equivoco. 2016, entre 2016 y 2017, me decanto por 2016 en la que el gobierno anunció de que la pobreza se había reducido al 25%, es decir, del total de la población. A ver, de cada 100 nicaragüenses, 25 estaban en condición de pobreza. Reflejando o haciendo ver de que se había reducido desde hacía unos 9 años atrás se había reducido la pobreza de casi el 43% al 25% y la pobreza extrema también se había reducido a una tasa cercana al 10% o menos. Obviamente un trabajador pobre es un trabajador que en definitiva está trabajando en alguna actividad muy mal pagada. ¿Verdad? Por supuesto, sin protección social, con seguridad, sin pagar impuestos sobre la renta y en el mercado informal. Porque estos ingresos son demasiado bajos, inclusive inferiores al salario mínimo que se establece ahora anualmente, una vez al año. El crecimiento económico para este año presenta un pronóstico del 3%, a pesar de que organizaciones como el Cepal brindaron un informe dando a conocer que el crecimiento sería menor a este con el 2,3%. Personas, pongan de su parte, porque al final de cuentas somos las personas o son los individuos quienes son los responsables de su propio destino. Si una persona, si una familia cree, ¿verdad?, que es el Estado, que es un grupo de políticos o que es un grupo de funcionarios quienes los van a sacar de la pobreza, o si el discurso se posiciona en ese sentido, yo dudo mucho que el problema se resuelva. Si el discurso es de que cada persona tiene que hacer su máximo esfuerzo para transformar su mentalidad y sus condiciones materiales, y eso va acompañado ¿verdad?, de la evolución del mercado, de la sofisticación y la innovación del mercado y también de políticas gubernamentales adecuadas, entonces ahí sí podíamos hablar de un cambio cualitativo para las personas que están en condición de pobreza. El mismo centroamericano sigue manteniendo un crecimiento previo a la pandemia de acuerdo al índice mensual de actividad económica. Le ampliamos esta información en el segmento de noticias internacionales. Vea usted. El índice mensual de actividad económica mantuvo variaciones positivas en toda la región centroamericana al cierre de diciembre del 2022. El crecimiento promedio regional alcanzó 3.9% acelerándose en 0.3% respecto de noviembre, siendo superior a la tasa promedio del 2019. El informe de coyuntura mensual del Banco Centroamericano de Integración Económica reporta que en febrero del 2023 se mantuvo una tendencia positiva en Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana. La producción fue impulsada por un incremento en más de la mitad de las actividades destacándose transporte, comercio y las actividades de alojamiento y servicios de comida. Sin embargo, se observa que la actividad de construcción ha caído por 11 meses consecutivos en Costa Rica y 9 meses en Nicaragua. Esto puede deberse a la influencia de los altos costos de la materia prima, el mayor costo de financiamiento y las reducciones de la inversión pública, entre otros factores. Contrario a las exportaciones, marzo fue un buen mes para las remesas, pues de acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, solo el mes pasado se recibieron 700.5 millones de dólares y en el trimestre acumula un total de 1.912.7 millones de dólares. El dato de marzo es mayor a lo enviado por los salvadoreños en enero y febrero. Sin embargo, su crecimiento respecto al año pasado se está desacelerando. Los datos muestran que el crecimiento de estos primeros meses fue de apenas 4.8%, mientras que en el 2022 este ya había sido de 6.4%. Por otra parte, El Salvador es el país que menos crecimiento reporta en la llegada de remesas en comparación al resto de las naciones del Istmo centroamericano. De las 5.8 millones de operaciones registradas en el trimestre, el 60% de remesas fueron enviadas a través de empresas remesadoras, un 36.1% a través de instituciones bancarias, 2.4% en efectivo y solo el 1.3% se hicieron a través de las billeteras digitales de criptomonedas. El índice de gestores de compra compuesto de Estados Unidos se ha acelerado en abril al 53.5% desde el 52,3% registrado en marzo y se encuentra en los máximos desde hace 11 meses. La actividad ha mejorado tanto en el sector de manufactura como especialmente en el de servicios. Además, algunas compañías han informado que de una mayor facilidad para contratar ha repercutido en el avance de la producción. No obstante, el crecimiento de la demanda se ha circunscrito al ambiente nacional pues los pedidos para exportaciones continuaron cayendo en abril, aunque el menor ritmo en tres meses. Por otra parte, a pesar de registrar en febrero y marzo una suavización de los costos, los precios de los insumos y de la producción final repuntaron en abril. Tanto para las compañías de servicio como las industriales.